¡A la 1, a la 2, a la 1, 2, 3! ¡Bienvenido! ¡Bagamundas! ¡Bagamundas! Este chavón que reciben en la casa, ¿qué es lo que toca? ¡Fried Chicken! Y'all already know what it is. El negro que te lo va a hacer a lo oscuro. El duro de lo duro. El fuerte de lo fuerte. El que se acostó con tu tía. Bueno, negro, estamos todavía con los dioses, gracias a Dios, porque no estamos con los demonios. ¿Y el AK? ¿Para cuándo? ¡A.K.A. Y el onco. ¡My bad, my bad, my bad, my bad! Bueno, como él dijo, estamos aquí con los dioses, Anuel AA, Ozuna, y te traemos la amarilla. La amarilla. La santa amarilla, te traemos ahora. ¡Here we go! Pero no se olviden suscribirse, no se olviden darle a la alerta, no se olviden darle a la campanita. Lo que de este video fue que nos traemos el clip en Instagram. Puede ser. ¡Here we go! Ya me están en el carro. Tenían más GoPros que el diablo arriba de ese carro. ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Ah, ser fire! That's that... I like this. I like this vibe. Me está gustando... rivues los desagullos como estúpicanos. Mmm. ¡Mufasa! Ok, ok Anuel, ok Rosalía Ok, ok, ok I'm liking the flow Ok No, no, no ha dado una barra dura, pero I'm liking the flow Uh-huh Uff Frontean Con cojones, con lo que el banco le fía Con lo que el banco le fía Con lo que tú cobras prestado, lo que tú estás haciendo es el bulto y la vaina Barras No, 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 no me hagas Ando en el tierra con el palo, malas mías Boto en la maría, no cayó en la policía Los dios se salió, flow lluvando en la mía No cayó en la policía, bote en la maría Tenga a esa mujer que está bien rica en la casa mía Corta de abano del juicio, broneo mía Y llevo rosas pa tu funeraje No, Rosalía. No, Rosalía. F*** you mean, esto es negro de Tucin, esto es lindo. Naico, tráfico, cabrón, como si soy de Medellín. Naico y Fernanda, ando en el dinero, en el banco yo tengo chacero. Cabrón, si tú quieres una foto, primero cámbiate al uniforme entero. ¡Uuuh! Una adresión. Está feo para la foto. Él te dijo ahí que tú estás feo para la foto. Feo para la foto. No te puedo ni yo te hago que tú te veas mejor. Feo para la foto. Cámbiate. Te ronca nu de bichote y tú no vas cara más que tráfico. Yo tuve que llegar porque querían ver al F1. Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi p*** paciencia. Paciencia. Y el día que Dios repartió los cojones, tú estás en ausencia. El diablo. He-ho-ho-ho-ho. You ain't got no balls, n***as. Diablo, y por qué es tan duro? You pussy-ass n***as, eh? ¿Y por qué estuvo grisando? You fucking punk ass bitch. Wow. Eso es como dice la mujer, tú llegaste a tarde para la repartición del culo. Él le dijo al tigre, güey, cuando estamos repartiendo los cojones, usted no estaba ahí, mi hermano, saque. Usted no estaba ahí. Wow. No se sacó la risa. Yo, pero oye, pero él está picante, picante, picante. Está picante, el tigre. Esta es la maría. Tu funeral, cabrón, no, Rosalía. It was creative, I like it. It was creative, I like the visual, but I just... No le hemos estado dando mucho rating a los videos y la vaina. No le hemos estado dando mucho rating, pero por ahora mismo, el hermano le va a dar un rating. Yo lo voy a poner en orden y ahí ustedes saben. So, arriba está, eh, ¿cuál es la que está arriba? Contra el mundo. Contra el mundo. Contra el mundo. Municiones. Y después estaba... Nena buena. Nena buena. Y después... La maría, ¿verdad? Es 4. Sí. Con la maría. La maría. Yo pongo a la maría arriba y nena buena. Claro que sí. Y yo creo que arriba y municiones también. Arriba y municiones también. So, eh... Contra el mundo, la maría, municiones y nena buena hasta ahora mismo. I agree with that. I agree with that. I agree with that. Pero, déjanos saber lo que tú pienses. Más importante, si quieres que nosotros reaccionemos a un video específico, lo único que tiene que hacer es ir a la descripción, ir a nuestros Instagram y enviarnos un link del video que queremos que nosotros reaccionemos. El mío es A Negros Party. Yo soy Chris Pinkfons. Y esto es A Lo Oscuro TV. Y esto es A Lo Oscuro TV.